En la zona central de México, con cerca de 380.000 habitantes, se encuentra Celaya, quien pertenece al estado de Guanajuato, una ciudad que siempre me llamó la atención venir. Y es que probablemente el Celaya fue el primer equipo mexicano que conocí, un conjunto con afinidad con Argentina y España. Por este mi país se la apodan los toros del Celaya. Paulo Gallegos, un seguidor del canal, me invitó a venir a Celaya. Me puse en contacto con el club y, de muy buen grado, me invitaron a ver el partido del Césped para poder hacer este blog. Así puedes disfrutar del juego, del ambiente y sobre todo del estadio Miguel Alemán Valdés, que me encanta este tipo de estadios. Y de paso, conocer al equipo más español del fútbol mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Hasta el día de hoy, y hasta quién sabe cuándo, mientras no existan los acentos a la Liga MX, el Atlético Celaya fue el único equipo recién ascendido a la máxima categoría de México que estuvo a punto de ganar el título. Llegó hasta la final, pero perdió ante Necaxa por el valor doble de los goles 1-1 aquí en Celaya, 0-0 en el Estadio Azteca, pero estuvo a nada, a nada de hacerse con el título si su estrella, el internacional español Emilio Gutlaqueño, llega a acertar con un remate de cabeza a puerta. Falta solo cinco minutos cuando todo el mundo daba por hecho el gol. En temporadas siguientes a Emilio Gutlaqueño le acompañó otra leyenda del conjunto merengue, otro miembro de la Quinta del Buitre, otro español, Michel, e incluso otro exjugador del Real Madrid que compartió vestuario con ellos, el mexicano Hugo Sánchez. Sin embargo, el Atlético Celaya de aquel entonces no luchaba ni mucho menos por el título de Liga, sino más bien por no descender de categoría. Pero a pesar de todo ello, el Celaya fue un equipo que, claro, en España salía en la prensa, obviamente tenía dos estrellas de por entonces la selección española, ya obviamente sí, también venías a menos, y por eso Celaya siempre me llamó la atención, me llamó la atención venir aquí, conocer al Celaya, y por eso hoy estamos aquí en este estadio. Por aquel entonces el Atlético Celaya era propiedad del langreano Enrique Fernández Prado, y de suma no llegaron otros jugadores españoles, como por ejemplo los asturianos Javier Manjarín, y Ricardo Vango, el andaluz Rafa Paz, u otro miembro de la Quinta del Buitre, como Rafael Martín Vázquez. Todos ellos, para el que no lo sepa, eran jugadores míticos de la Liga Española en los 90. Además también llegaron a la V azulada jugadores ex de la Liga argentinos, como Diego La Torre o Diego Caña. ¡Uff! Hablando de Argentina, no sé si os habéis dado cuenta, pero en la camiseta, la equipación del Celaya, tanto como su estadio, tienen una similitud con un equipo argentino. Últimamente el club atlético Vélez-Sarfil, y es que se cuenta que los años 50 arribaron aquí al club, que por entonces había en Celaya, pero jugadores argentinos, y algunos de ellos procedían del equipo de Vélez, que jugaron muy bien, y entonces el Celaya decidió adoptar esa V azulada. Incluso me cuentan que en la actualidad hay buenas sintonías entre las hinchadas del Celaya y de Pérez, y que incluso en el Amazfitani, que se parece a este, se ven camisetas del Celaya. ¡Vamos! 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 Poco antes del descanso llegó el primer gol Lo marca el Celaya, el equipo que más lo está mereciendo Tal y como os habíamos visto en este blog Mientras conocemos la historia del Celaya, del Atlético Celaya Y de los españoles que estuvieron en este equipo Que jugaron aquí, en este estadio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha encontrado también Paulo, el seguidor que me invitó a venir a Celaya Así como Andrés, un amigo de un compañero de Barcelona Que podré conocer aquí en Celaya Que el equipo el año pasado quedó subcampeón por el ascenso Pero que se le fueron los mejores jugadores Ya sabéis, cuando algún equipo hace un gran campeonato Le quitan a los mejores jugadores Y esto se resiente Pero aún así, me está gustando la imagen de Celaya Me acabo de dar cuenta que quedan 10 minutos para el final del partido Y no, no se me ha encilado Y partidos a más viento Es el Celaya, obviamente, contra el Cancún El Celaya se encuentra ante penúltimo Ante la disputa de esta jornada Y el Celaya en posiciones de jugar el playoff Por el ascenso Sin embargo, el Celaya para mí está dando una muy buena imagen Está dando la cara, está ganando 1-0 Con ocasiones, con una escuadra, con mucho Y creo que se va a abrir el 2-0 Cuando, ya digo, quedan unos 10 más el descuento Por ahí, porque no puedes cruzar Por ahí te vas a sacar la otra No lo vienes, no lo vienes No lo vienes, no lo vienes Se ha acabado el partido en el estadio Miguel Alemán Valdés con este resultado ya sabido de 1-0 desde el gol al final del primer tiempo. Me voy de aquí con este regalo de Paulo, con la piel de los toros, del Celaya, un equipo y ahí dije, siempre me llamó la atención por ser el primer equipo mexicano que oí nombrar tras la fichaje de los españoles, aunque yo la verdad no fuera madridista, pero siempre me llamó la atención. En definitiva, ciertamente ha sido un placer conocer esta ciudad de Celaya que no dejéis llevar a veces por lo que será en la prensa. Gente maravillosa, ya digo, aquí en Celaya, un partido para mí muy bonito, un estadio muy coqueto, con ese toque también inglés, muy similar a la Malfitani, en el que puedo disfrutar de un gran partido de la segunda edición del fútbol mexicano, que muchos dirán nada y que eso tenga que ser malísimo, no, para mí un partido con mucho dinamismo, la verdad, y este va a ser mi último día, mi última noche aquí en México, así que va a ser un día también especial, pero no va a ser el último vlog, vamos a ver uno más aquí en el canal, así que suscríbete, activa la campana, para ver este contenido hecho aquí en México, no solo vlog, sino más contenido que se ve en la próxima mente y también, por supuesto, con cita del fútbol español, como siempre, venimos acostumbrado, próximamente estaremos en más campos de España para ver más contenido, por supuesto, así que ahí te espero, espero verte muy pronto por aquí, les de comentarios, y sin más nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto y gracias por todo, haz México.